Bien, queríamos, ante todo, hicimos una linda introducción para... hay un gran libro que recomendamos que se llama El Partido, lo escribe Andrés Burgo, que no es una especie de... lo leí, no es una especie de literatura acerca de lo que tiene que ver este partido fundamentalmente, sino cómo se construye este relato con información acerca de este Argentina 2, Inglaterra 1, como gritaba al gordo del llanto Víctor Hugo Morales. Así que es importante, obviamente en este tema de la Copa América hemos recomendado varios libros, desde Eduardo Bolaños, también Guillermo Nol. Bueno, ahora queda el caso de Andrés Burgo. ¿Estás Andrés en el aire? Te saluda Adrián Pertoldi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchan ahí? Te escucho, Andrés. ¿Todo bien? Bien, ¿qué cuentan? Todo tranquilo. Estábamos haciendo una introducción acerca de lo que tiene que ver este partido y también, obviamente, el Mundial del 86. Para aquellos que no lo conocen, es un libro que está, la verdad, que transitando mucho y escucho muchas personas que están hablando muy bien de este libro. ¿Cómo surge el partido? Bueno, gracias por la presentación. Nada, surgió... la verdad es que no hay un momento en que digas, bueno, voy a hacer esto. Es como que una idea se le va siguiendo a la otra y yo, digamos, si tengo que hacer como tres pasos, digamos, el primer paso es porque yo quería contar como una historia mía. La historia mía me refiere a la historia, digamos, una historia que no me pertenece a mí, sino a todos los que tenemos entre 35 y 50 años. El Mundial del 86, cuando nosotros éramos más jóvenes. Pero después, digamos, me pareció que era algo como muy, muy... como muy grande, ¿no? Como muy difícil de abarcar, digamos, qué cuento. O sea, es como hablar del espacio, ¿viste? Sí, es un tema. Me parecía como que era mucho mejor acotarlo. Lo que está bueno, me parece, Andrés, que yo lo he marcado antes, que no tiene que ver con la literatura, porque ese partido a veces se vincula mucho a partir de cuentos de Sacheri. Esto tiene que ver con información, con una descripción que haces, pero que está alejado de un concepto de literatura de fútbol, como, bueno, hay otros como Fontana Rosa, Sacheri. Es bueno también diferenciar eso. No, claro. A mí no me gusta la ficción en el fútbol. No me gusta, por una cuestión personal, por supuesto, la recontra el valor, digamos. Y me encanta que haya, digamos, que la gente lea ficción. Yo soy periodista y como tal, a mí lo que me gusta es hacer periodismo, digamos. O sea, ir a... y tratar de averiguar qué es lo que pasó, digamos, sin considerarme el dueño de la verdad. Bien. Andrés, hay una pregunta clave para aquellos que van a leer el libro. Es, ¿quién es Mariani? ¿Quién es finalmente esta persona que vos entrás? Y finalmente me parece que es el que abre la puerta para el libro también, digamos, para abrir otras historias. Sí, es casi una casualidad, digamos, que yo haya abierto con él. La verdad, yo estaba volviendo desde Rosario de entrevistar a Justi y preguntándome cómo empiezo este libro. Y de repente, Mariani me... Mariani es un personaje secundario como la gran mayoría, ¿no? Los que yo entrevisto de Fargo de los Jugadores. Pero Mariani me permitía como ir al comienzo de ese día, del 22 de junio de 1986, porque Mariani dice que salía, que era un segundo asistente de Bilardo, él dice que estuvo con Maradona en la habitación. Entonces me parecía como un gran comienzo, como una buena forma de comenzar. Digamos, estar con alguien, digamos, del que todos nos gustaría tener esa anécdota, ¿no? O sea, decir, yo estuve en Maradona el día... Yo desperté a Maradona el día que hizo los dos goles a los ingleses. Claro, es verdad. Buenas tardes, Andrés Iván Alexis Norty, te saluda. ¿Cómo te veo? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Obviamente el libro, como decías, es más informativo que otra cosa, dado que vos retratás todo el día del partido en el que Maradona le hace los dos goles a Inglaterra, más que... o sea, más que... no, directamente no tiene nada de ficción, es solamente pura información. Como decís, arranca en alguien que despierta a Maradona ese día. O sea, ¿cómo terminas? O sea, ¿hasta cuándo se extiende el libro? ¿Hasta el final del partido o a posteriori? Yo hasta lo último que llegué de ese día, que es más o menos cuando Maradona les dice a sus compañeros en la concentración a la noche que el primer gol lo había hecho con la mano y me medio como, entre comillas, le discriminaba, de manera divertida, dijo, de puta, no me iban a saludarme. Porque hasta ese momento les decía que no, que el gol lo había hecho con la cabeza. Incluso habían ido a cenar ya y Ruggeri cuenta como estaban viendo el partido por televisión, la repetición y le preguntaban, che, ¿hiciste gol con la mano? No, no, ¿qué con la mano? Con la cabeza. Pero bueno, digamos, digo, también ese día es una excusa como para contar un montón de cosas, ¿no? O sea... Andrés, hay un tema que me parece fundamental y que también se aparece, que inevitablemente con Argentina 2, Inglaterra 1, de México 86, que es Malvinas. ¿Cómo enfocaste ese tema? Un tema muy álgido. ¿Cómo fue el trabajo que hiciste para introducirlo dentro de este libro? Claro, claro, eso quería... Por ejemplo, el libro creo que básicamente, que fue de casualidad, termina con esto, que es... O al menos está en las últimas páginas, que es la cuestión, digamos, de relacionar ese partido con la guerra. Y a mí lo que me pasó fue que yo siempre como quería preguntarle a los excombatientes, digamos, qué relación tenían con ese partido. Y de nuevo, como es una pregunta muy amplia, preguntarle a los excombatientes, lo que hice fue relacionarlos con el fútbol, digamos. Bueno, tratar de dar igual cuáles eran los... Los futbolistas que estuvieron en Malvinas. Y no solo los conocidos, como de Felices, Joveo, sino todos los muchachos que fueron a Malvinas y después de Malvinas no pudieron seguir jugando por razones... Por razones obvias. Sí, sí, obvias. Así que yo como que le estuve preguntando a ellos qué relación tenían con ese partido. Hay algunos que te dicen que no, digamos, que fue un partido más en el sentido que ellos le tenían más bronca a los militares argentinos que a los ingleses. Pero en cambio te dicen que no, porque es un partido en el que ellos como que se recuperaron oxígeno. Ese es el testimonio de Héctor Rebasti, que es un ex arqueo de Huracán, que dice muy claramente como que él se animó a ver a los ojos otra vez a la familia después de ese partido, porque ese argentinado es Inglaterra 1, fue en cierta forma. Una especie de revancha de lo que él no había podido conseguir. Lo cual suena como a barbaridad, ¿no? Sí, pero hay como un grado de culpa también. Hay como una especie de grado de culpa que dice, bueno, a partir de esto puedo llegar a mirar a los ojos. Es un testimonio muy, pero muy saliente realmente. Estamos dialogando en momento cuelgue con Andrés Burgo, autor de El Partido. Trata sobre lo que tiene que ver estos 30 años, digamos, con sumado Argentina 2, Inglaterra 1. Andrés, la pregunta tiene que ver con Maradona. Sé que, obviamente, llegar a Maradona sin una plata, sin algo, es imposible. ¿Lo intentaste o nada? ¿Quedó como una...? Sí, mirá, yo intenté, pero no era mi... Hasta en cierta forma era como vanidose. A mí me digo, ¿qué importa si Maradona me dice unas cosas mías o ya las dijo? O te las dijo otro periodista. La verdad es que Maradona hace 30 años que viene dando el tema. Y por suerte va a hablar durante 30 años más del tema, digamos. Este testimonio es como que ya estaba. A mí me interesaba más reconstruir el fotógrafo que hizo la foto de la mano, el juez de línea, el árbitro, qué pensaban los ingleses que estaban en el banco de suplentes, por qué se desmayó Pachamé en el segundo gol. A mí me interesaba más como una historia coral de ese día y no solo, digamos, del testimonio ya conocido, que por supuesto me hubiese gustado tener, pero que en el fondo me da lo mismo si me lo... A ver, quiero ser honesto. Me hubiese gustado, pero me interesaban más otras cosas. A mí hubo muchísimos testimonios que no llegué. A mí me hubiera encantado encontrar a un argentino en Malvinas, viendo ese partido ahí. Eso me pareció un gran testimonio. Había una bandera detrás del arco que decía Iñazú, que es un barrio de Córdoba, capital. Y yo quería llegar al que tenía esa bandera y no llegué. Hay como un montón de otros personajes que yo no llegué. A mí me gusta mucho el libro, Andrés, lo que planteás, porque es esta historia de personajes de reparto, secundarios, pero que también en la acumulación de estos personajes hacen realmente al hecho. Y creo que ahí está lo valioso del libro. Es una humilde opinión nada más, pero me parece que lo que resalta es eso, esa búsqueda que finalmente construye el partido. Sí, Iban. Lo que te quería consultar a propósito de esto, Andrés, es que no era fácil escribir sobre este partido, dado que tanto ya había escrito sobre este partido. Y vos fuiste, por la historia concreta, es decir, no aficionada, pero tal vez la trastienda, lo que no estaba escrito todavía. Claro. Mirá, yo por suerte tengo... Yo laburo en Bortex, en Tice Sports, y es como que tengo la suerte de poder contar ese tipo de historias, digamos, como historias un poco al margen de lo central. Yo entiendo, digamos, que los medios no pueden vivir de eso, porque los medios necesitan la palabra de Messi, de Maradona, eso está claro. Pero a mí me gusta hacer este... Darles voz a los que habitualmente no tienen voz. Y en este caso hubo como muchos testigos, o sea, hubo como muchas personas que a mí me hubiesen gustado ser. Yo cada vez que encontraba a alguien que hubiese estado en ese partido es como que me derretía de la baba, de la envidia. O sea, contame qué pasó, contame tal cosa. Yo en el 2000 fui a la Azteca, y lo primero que hice fue bajar al campo de juego, simular los dos goles de Maradona para sacarme una foto. Claro. Yo siempre quise volver a ese día. Y cuanto más testimonios hubiese tenido de ese día, para mí era mejor. Andrés, felicitaciones por el libro. La verdad que lo recomendamos. El partido se encuentra en todas las librerías, ¿no? Están en todos lados, así que... Sí, está, está, se consigue. Es el editorial Busquets, es una tapa naranja. Está muy bien. Creo que está... Y además es una colección que maneja a Leila Guerriero, ¿no? Bueno, eso es clave. Fundamental. Sí, obviamente. Ella fue mi editora, y si el libro tiene buena repercusión, en gran medida, porque ella es una editora... Ella es una... una cronista de lujo, y es una editora absolutamente de lujo también. Sí, a mi entender quizá no es conocida tanto mediáticamente, pero es la mejor cronista argentina, pero por lejos. Hay un libro... Yo ya... Yo la verdad que había tenido la idea antes de... de ponerme en contacto con ella. Pero una vez que... Ya haber trabajado con ella, para mí es un... una lección de aprendizaje fabulosa, digamos. Fabulosa que... que lo recontra, agradezco, porque... Lo que te conté recién, digamos. Si el libro... Este... Si el libro tuvo, por suerte, buenas críticas, en gran parte, porque... Nada, me dirigió... Me dirigió Guardiola. Eso sí. Claro, sí. La verdad que obviamente es una de las mejores cronistas. Igual creo que vamos a poner un porcentaje también alto al laburo que hiciste, Andrés, que ha sido realmente excelente. Más allá de la edición, pero bueno. Andrés, un gran abrazo. En serio y felicitaciones. Bueno, muchas gracias por el llamado. Hasta la próxima. Bien, dialogamos en Bonito Cuelgue con Andrés Burgo, autor de El Partido Recomendado. ¿Querés vivir lo que fue Argentina 2, Inglaterra 1 con el grito de Víctor Hugo? Está el libro de Andrés Burgo. Ya ponemos algo de música y nos vamos. Dale.